sino que el que está creciendo casi desbrenada son las posiciones que tienen un discurso más confrontado con Peña y con el gobierno privista y que eso está siendo recibido por sectores populares que pueden ser decisorios del electoral musical. En ese momento oímos a hablar a un dirigente televista, como acabamos de oír hablar, y decir, si quieren ir a discutir tiene que haber, ven aquí, sí, no lo dejamos, pero les vamos a discutir todos, es un conservador, es un individuo caudillesto que está en todo, puede ser que tenga razón de la humanidad y decir, si quieren ir a discutir a los autodomones y no a la izquierda, no es una mona izquierda, tampoco lo es de decisión del PNB que no nos va a ser y su último robo en un momento de esas que todo el camino el pódulo el pódulo para los rasgos para las juntas porque el PNB está en el mercado político no está en la lucha política de la izquierda la dirección del PNB está en el mercado político por eso un goado y que somos de un cambio en el cambio de la izquierda en el cambio de la izquierda en el cambio de la izquierda con el programa escrito del partido y todavía con la línea política escrita del único gobierno están haciendo exactamente los otros de lo que dice el gobierno nunca lo publicaron nunca salió publicado nunca lo imprimieron hay de donde en algún lugar en la página que hay de fe primera vez en el pódulo por la conseja no es el tema urbano termino con los siguientes yo entiendo y esto lo confirma que la dirección del PNB no es el punto esencial no es el punto esencial la izquierda mexicana debe hallarse con la derecha panista para conformar un gobierno y la propuesta nuestra las izquierdas deben unirse para conformar un gobierno de la izquierda eso es lo que nos ocurre no vamos a hacer exámenes de admisión que ni siquiera se la hacemos a los sobradores digo por favor andanque andanque absolutamente no pero no ha pasado entonces pues no ya no pasaste una alianza con la izquierda que Andrés no quiere tamales que Andrés tiene para no querer este es un partido que se fue un partido de verdad con un plan de poder lograría convocar a la unión de las izquierdas porque este es lo que las izquierdas es el pueblo el pueblo de izquierda eso es lo que quiere y al pueblo de izquierda es al que hay que movilizar para que las izquierdas en las cúpulas o con los burócratas o con los cauditos o con quien sea se tengan como si no se han perdido que el pueblo se han perdido y no es tan difícil que hay que tener en las condiciones y no estar soñando con como criticar ahora más Andrés Manuel parecen del PRI parecen del PAN eso deje que no vamos a ser presagios para lo que no son no es la altura para que este y el presidente se va a dar ahora resulta que el cristal no sea el del PAN no hay que tener en el marano pero ustedes como es viven atacando a los ¿por qué no me me acercan a ver? ¿por qué no me indican a mí por plantear la vida de las izquierdas? no como argumento contra lo que yo presento está en ataque contra el DREX no hay un argumento en favor de la coalición con el PAN más que diciendo que no todos los partidos son iguales que hay que tener un buen bueno pero eso no me importa yo estoy hablando del PAN no de todos los partidos entonces lo que están haciendo con los ataques a Andrés que no nos dejan pensar bien es estar no solamente les dan ciencias a la política sino que están combatiendo al PAN y es lo que nos duele y lo que nos duele a todos